Un gran número de pilotos españoles disputaron esta prueba del Campeonato de Europa, por lo que el nivel de competitividad fue muy alto. Todas las miradas estaban puestas en los tres integrantes del equipo nacional que dirige Paco Rico. Elías Encandel y García Ocaña fueron noveno y décimo, respectivamente, en la primera manga, seguidos por Edgar Canet y Antonio Gallego. En la segunda carrera, Elías brilló y se hizo con un meritorio séptimo puesto. Mientras que Fran García Carbonero Ocaña finalizaba un décimo. Elías acababa el Gran Premio de España en octavo lugar como Mejor Español Clasificado. El triunfo se lo adjudicó el neerlandés Van Aert, piloto Yamaha, por primera vez en la temporada. El francés Marc-Antoine Rossi acabó segundo en el pódium. A tercer puesto fue a manos del letón Janice Martins. Las próximas citas del europeo están marcadas en rojo en el calendario. El día 5 de junio se disputará el Gran Premio de Francia en la ciudad de Agnès, mientras que el 12 de junio será el de Alemania en Tuchental. ¡Gracias! ¡Gracias!